Primero vamos a hacer la portada, sonríe chava, unas copitas de mezcal, no y es que sabes que los videos siempre salen primero, como la portada o como lo que agarra el facebook, es mismo como que los primeros, esto es ponte, no es que todo la chula, la chula, ya estamos en vivo, pues que onda mi gente, como están, me da muchísimo gusto poder saludarlos en las fiestas patronales de Malpaso, dos mil veintitrés y el día de hoy pues está un invitado de primera, mi queridísimo, chiva, oye gorda, yo no sé cuándo sea la próxima vez que hagamos una transmisión en vivo juntos y la verdad, fantástico el día de hoy, me da muchísimo gusto estar compartiendo micrófonos y cámaras, aquí con todo el público que nos está viendo a través de tu página de la gorda radio, sí, ¿verdad? Sí, señor. Y pues muchas gracias a toda la gente que también que nos sigue a través de la radio, que siempre está pendiente de nosotros, gorda, nos da muchísimo gusto que estés aquí en Malpaso, porque nos invitaron y dijimos, no tenemos que desaprovechar la oportunidad y juntos tenemos que hacer la transmisión y la verdad estamos muy contentos. Así es, oye mi queridísimo, chava, decirte que Malpaso es una de las comunidades más representativas del municipio de Calvillo por esa presa espectacular, que bueno, pues reparte agua prácticamente a todo alrededor, a todas las huertas, acuérdense que Calvillo es la capital mundial de la guayaba y aquí en Malpaso, precisamente donde estamos, tienen una de las presas más bonitas y Malpaso, imagino que sabes por qué. No, ¿por qué? O sea, es obvio, la gente tiene que venir a Malpaso porque es obvio el nombre, como que no le batallaron mucho. Ah, ¿por las calles o qué? Pues sí, o sea, en primer lugar entras a la comunidad de Malpaso y hay subidas, bajadas, calles angostitas, calles empedradas, entonces pues por eso como que no, nos escuchamos bien, también díganos la gente si nos oye bien porque hoy traemos un equipo de chava, entonces oh my gosh. Todo bien, todo bien, todo bien. ¿No se oye? Ah, ok, bueno. No, 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 dale, 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 dale. Mejor tú sigue hablando de Malpaso, que con el sistema. Ah, ok, sí, claro que sí, bueno, pues estábamos platicando de por qué Malpaso, la gente tiene que venir a conocer esta comunidad porque realmente está difícil, oiga, si usted luego batalla para caminar, pues eso de que subir y bajar está un poquito difícil. Y bueno, pues vamos a platicar un poquito con la gente, obviamente vamos a ver a quién manda saludos, así es que pues estate muy pendiente porque tal vez te van a mandar un saludito. Oye, que también de fondo tenemos el mariachi, los hermanos Pérez. Los hermanos de tapias viejas, ¿no? Oh my gosh, de tapias viejas, un excelente mariachi. Se antoja echarse un palomazo, chava. Vamos, ya no es una canción. Vamos, vamos, oye, ¿cuál me gustaría? Oye, como hace ratito se subió un señor, eh... Oye, pero es la estrella de Malpaso. Oye, no deben de faltar los borrachitos en una fiesta, se suben el señor. Oye, pero es que no estaba borracho. Así es. Oh, así es el señor. Así es el señor, no estaba borracho. Ah, perdón, disculpe. Es la estrella, dicen que es el chido de la película Gacha. Ay, qué feo. Oye, no, pero es que es algo chido, ¿no? Algo chido de la película Gacha. Oye, ¿ahora sí vamos con los saludos o qué? Vámonos, claro que sí. ¿De dónde empezamos? Pues hay que ver a la orillita por el río. ¿De qué lado? Así es. Yo sí, yo te sigo, yo te sigo. Bueno, pues vénganse. Yo te voy a seguir. Vamos a mandar saludos. Chicos, ¿cómo están? Desde La Ley Por City, claro que sí. Oigan, pues saludos, ¿para quién? Díganos. Ah, para todos. ¿Para todos nada más o para quién? Sí, en especial. Saludos para todos los de Calvillo y de la Unión Americana también. ¿Algún lugar en especial de la Unión Americana? Oklahoma. Oklahoma City, saludos para todos. Saludos para todos allá. Eso, gracias. A todas las gentes de Oklahoma. ¿Tú también eres de Oklahoma o qué? No, yo soy de aquí de Calvillo. ¿De Calvillo? Sí, vamos de Guatemala. De Guatemala. Vámonos, por este lado. Yo te sigo gorda, yo te sigo gorda. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Oigan, ¿de dónde son? ¿De Calvillo o de Malpaso? Del Cuervero. Del Cuervero, qué bonitas están todos ustedes. Oigan, pues estamos en la sección de saludos, ¿para quién? Ah, pues para mi abuelita, de aquí de Malpaso. ¿Cómo se llama? Yolanda. Yolanda. ¿Saludos para quién? Ay, yo no. Saludos para nadie. Ay, qué triste. No, pues para nadie. ¡Tampoco! Ay, ¿qué les hizo al mundo que no les mandan saludos ni nada? Les da vergüenza por acá. A ver, ¿saludos para quién? No, tampoco. Oiga, ve al ejemplo que le da la hija Chihuahua. Tampoco le mandó saludos para nadie. Por acá, véngase a la cámara. ¿Cómo estás, señora? Muy bien. Ay, qué bueno. ¿Por qué está contenta? Porque es primera vez que vengo aquí. Estoy encantada de... ¿Y dónde es? ¿Dónde vive? En California. ¡Oh, my gosh! Saludos a todos los paisanos desde California. ¿Y cuántos años que no venía? ¿De dónde es originaria? ¿O por qué apenas nos está visitando? Soy originaria de Jalisco. Y mi familia vive en Guadalajara. Pero me fui de 19 años a California. Vengo seguido. Pero esta es la primera vez que vengo aquí. ¿Y cómo llegó a Malpaso? ¿Quién la trajo? Mi hija, mi yerno. ¿Pero su yerno es de Malpaso? No, sí. Sí, él es de aquí, pero viven en Kansas ellos también. ¡Órale, qué padre! Pues no te rajes, Jalisco. Por acá, una jalisciense. ¿Pierde? ¡Ah, Jalisco nunca pierde! Es verdad. Bueno, pues bienvenida. Saludos a todos los paisanos. ¿Y le ha gustado Malpaso? Ah, claro que sí. ¿Le ha visitado? Ah, sobre todo muchos restaurantes. Ahorita acabamos de visitar la cruz de Santa Cruz y muchos lugares. Bueno, pues bienvenidas y saludos para toda la gente de Jalisco. Felicidades a todos los paisanos. ¡Ay, qué bonito! Pues disfruten, disfruten. ¿Tú también saludos para quién? Y hasta Wichita. ¡Hey, gorda, pero habla el inglés! ¿Hablas inglés? ¡Speak English! ¡Oh, my gosh! ¡Ay, oh, my gosh! ¡Ay, ay, ay, speak English! ¡Ya, I didn't know! ¡Oh, my gosh! ¿Qué es tu nombre? ¡David! ¿David? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué me habrá entendido? ¿Qué habrá dicho? ¡David, muchas gracias! ¿De dónde estás? ¡Kansas! ¡Kansas! ¡Oh, my gosh! ¡Ay, sopléme, oiga! ¡Ay, es que se me olvidó el inglés! ¡Me pusiste nerviosa! ¿Te gusta México? ¡I love you, México! ¡Qué te gusta! ¡A ti, a ti! ¡Rostajos! ¡Rostajos! ¡Gracias! ¡Ahí están los paisanos! ¡Aca está Cuca! ¡No, qué pasa! Oye, ella, déjeme decirle algo. Ella era la que se venía escondiendo de nosotros y dijo cuando veníamos que ella es la que no iba a hablar. Sí, y te escondiste en un muy mal lugar, amiga, ¿eh? Y obviamente dijimos que en esta feria la gente que más se nos esconda a la... ¿Por qué no? Se siente bien gancho, chava, que estás bien feliz y de repente la gente se voltea y te ignora. ¿No sientes feo? Bueno, a mí no me ha pasado eso, pero... Pero mi amiga aquí... ¿Cuál es su nombre, amiga? Ya. ¿Eh? Mejor con el tuyo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué te diré? ¿Tu nombre? Ay, Cuca. Ay, Cuca, ¿no te gusta o qué? ¿Tú eres Cuca del Cuervero? No. ¿Cuquita la del Cuervero? Ah. Cuquita la de Malpaso. Cuquita. ¿Para quién manda saludos? A mi esposo. Ay, ¿dónde está tu esposo? ¿Cómo se llama? En Canadá. ¿Cómo se llama tu esposo? Luis. Luis, ¿cuándo tiene Canadá? ¿Eh? ¿Cuánto tiene allá en Canadá? Dos meses. ¿Dos meses? Uy, bien poquito. Saludos para todos los de Canadá. Este... Ay, no, qué tristeza. No hay que hablar de los de Canadá porque lloramos. No, Cuca, mándale un poema a tu esposo porque te está viendo. Ninguno. ¿Qué te mande? Una frase bien bonita, así como... A ver, que te salga del corazón. No sé. A ver. No, pues que lo amo mucho. Pero la clave más... Digo, la palabra más... Pero que nos mande dinero. Ah, también. Que no se le olvide. Cuca, que no se le olvide la clave, dile. Ah, sí, que no se le olvide. La clave. Mañana, viernes. Sí, es mañana. Se toca. Mañana es viernes y toca la clave. Mañana la clave. Y aquí vamos a ver, Cuca, eh. Una michelada en mano y todo. Eso, Cuca. A saludos de Luis. Yo te pongo la que dio ahora. Ay, gracias. Por el somito de piña. Eso, vamos a seguir mandando saludos. Acá hay la gente. Por acá. Ah, ok. Por acá tenemos un paisano. Oye, pues ya nos están presumiendo que te trajiste a la suegra desde Jalisco. Bueno, vienen de California. ¿Cómo te llamas? Me llamo Víctor. Víctor. Víctor Loera. Oye, Víctor, ¿cuánto tiempo radicando en California? Bueno, yo vivo en Kansas. Mi señora vive en Kansas. ¿Kansas? En muchos. ¿Y vas y vienes o es primera vez después de muchos años? No, yo voy y vengo, sí. O sea, por cada año. ¿Qué es lo que más extraña un paisano cuando está lejos de su tierra? Eso, la gente. La libertad. La libertad y, pues, convivir con todo el mundo. Ah, qué bonito. Pues, saludos para quién? Para toda mi familia que se quedaron en Wichita, Kansas. Ay, híjole, saludos a todos los que se quedaron. Se lo están perdiendo. Y ya sé. Oye, ¿pero qué les vas a llevar? ¿Te encargaron algo los paisanos? A veces que vamos en el avión y a veces que no se puede llevar mucho, pero he perdido muchos recuerdos y fotos y videos. Ay, imagínate. Y unos chamuquitos. ¿Verdad? Unos chamuquitos. A ver si alcanzan. Eso sí cabe. Pues, bienvenidos y qué bueno que nos visitan porque son una derrama económica muy importante para el municipio. Muchas gracias a ustedes por su trabajo también. Ay, gracias. Hácensela muy bien. Gracias. Eso. Pues, vamos a seguir dando la vuelta. Ay, gorda. Oye, aunque se antoja cantar. Ya me cansé. Yo no había hablado. No, ya te voy a dejar hablar. Yo ya no voy a hablar. No, es que yo me canso porque acá estoy en la producción, entonces tengo que estar... La que se debe... Yo me canso el doble con esta panza. Ya me canso el doble, chava. De verdad. A quién más, a quién más. Pues, vámonos por acá. Allá de aquí al lado. Vamos a sentarnos. ¿Dónde nos sentamos? Vénganse. Pero, vénganse. Vamos a ver aquí en la entrevista de la gorda. Vénganse. Venga. Todos cabemos, todos cabemos. Vente, chava, vente. A ver. Chava, ya. Y el señor... A ver, tú para allá y yo para acá. Ay. Y el señor... Tú primero para allá. Para allá y para acá. Oh, my God. Primero para allá. No, ahí con ellos. Oye, pues aquí estamos con pura gente representativa. ¿Eres parte del patronato? Sí. ¿Cómo te llamas? ¿El presidente, el tesorero? No, pues soy el... Bueno, se puede decir que el tesorero o el presidente es la misma. Es que andamos... Haz de cuenta que los tres somos... Agarramos el dinero y todo. Aquí... Aquí no se... Todos hacen poquito de todo. Sí, poquito de todo, todo. Son todólogos, son todólogos. Sí. Pues qué padre, la verdad, que tengan este ánimo de organizar una fiesta, porque luego en muchas comunidades las dejan de hacer, chava, porque no hay gente que se comprometa, porque luego dicen, nada más hablan de nosotros, y no, la verdad, muchas felicidades que nos traen esta fiesta, tota para todos nosotros. Gracias, no, pues. Gracias a ustedes que vinieron a apoyarnos aquí. Aquí andamos en limitote y por acá, ¡vente! A ver, póngase, póngase este lado, póngase, póngase ahí con ella. No, póngase ahí con ella, ahí. La va, la va. La vamos a entrevistar. La vamos a hostigar. La vamos a poner nerviosa. Le traemos... ¿Verdiosa todavía? Le traemos la sección de enséñenos su celular. Sí. ¿Papé? Pues para ver los WhatsApp. ¡Ah! ¡Ay! No se pueden ver. Ni el esposo los puede ver. A mi esposo. ¿Tienes contraseña? Sí, sí tengo. ¿A poco? ¿Por qué? No sé, si tengo mi teléfono. ¿Provención? No, pero a mi esposo lo puede ver. No, tú no tienes contraseña en tu celular. No tengo contraseña. ¿No? ¿No? ¿Aprícale? ¿No? ¿Será que nomás soy yo la que tengo contraseña? No, no se creen, no se creen. Yo lo tengo por protección de que se me pierda el celular o algo. No, por la información. A mí se me ha tirado como dos, tres veces el teléfono y digo, y sin contraseña mi Facebook. Pero sí, la verdad que sí. Oye, ¿de dónde nos visitas? Oye, ¿de dónde nos visitas? Pues yo soy de aquí, pero me casé y me llevaron para Atlanta. ¡Ay, gringa la señora, señorita, señorita o señora? Yo soy 100% mexicana, señora. O dejémoslo en seño. ¿Mande? ¿Lo dejamos en seño? Sí, en seño. Oye, ¿a quién le quieres mandar saludos? Le mando saludos a todos los mexicanos que viven en Estados Unidos. Que se vengan a su país a pasarla súper acá. A los que puedan. A los que puedan, porque los que no pueden, pues no se pueden. ¡Ay, qué tristeza, ¿no? Muchas gracias por visitarnos, ¿eh? Esperemos que pronto puedan. ¿Pueda que sí? Oye, sí, la verdad es que sí. Y luego, así como ustedes, escuchen noticias de aquí de nuestro país, que se asustan, que, ¡hey, que la inseguridad! Vienen aquí, vivimos súper tranquilos. Y también nosotros cuando escuchamos noticias del otro lado para los paisanos, que sí los agarran, que sí les quitan el trabajo, pero ¿cómo se vive allá en Estados Unidos actualmente? Pues todo carísimo, como aquí. Pero... ¿Tiene inmigración? Pues sí hay inmigración, pero... Pero ya tienen papeles, ¿no? Pues sí. Bendito sea Dios que pueda... Pues sí, pero así se apuran por los paisanos, ¿no? Que tú sí tienes. Imagínate, yo podía estar en su lugar. Mi esposo estuvo en ese lugar, pero bendito sea Dios, ya tiene sus papeles. Esperemos que el gobierno le cambie su mentalidad y pueda arreglar los mexicanos que están allá, que no pueden venir a ver a su familia, a su país. Oye, porque seguramente muchas de las personas que nos están viendo, tienen ganas y viven ahí frustrados, pero pues los detiene ahora sí que a lo mejor la educación de sus hijos, un mejor futuro, pero claro que se mueren de ganas de estar aquí con nosotros. Ay, claro que sí. Y pues imagínate, hay gente que tiene años que no viene para acá. Les mandamos muchos saludos y pues bueno, somos un pedacito o un puente nosotros con nuestras redes sociales para que puedan disfrutar de todos estos eventos. Muchas gracias, saludos para quién? Saludos para todos a los Estados Unidos y ojalá y todos puedan arreglar y puedan venir a ver a sus familias. Oye, ¿y luego tanta gente que se quiere ir para allá? El sueño americano, pero no saben lo que es estar allá. Ay, ya sé, gracias. Vamos a seguir buscando saludos y gente. A ver, Chava, Chava nos baila así. No, es que no es que, ¿sabes cuál es el problema? Eh, Chava, allá hay una bailadora. Vamos, vente. No, gorda. Acá le vamos a buscar una bailadora. No, no, yo no sigo una. No, vente. Oye, ¿sabes qué, gorda? Lo que pasa es que si de por sí, mira, estoy sudando, pero... ¿Por qué sudas? ¿Ves que traigo una camisa de manga larga? Es que pensamos que iba a llover, que iba a ser frío. Yo pensaba que iba a estar refresco aquí, ¿eh? Sí, yo también ando de bota, de vestidito largo, porque pensé que iba a ser frío. Pero tenemos una bailadora. Vamos, no, vamos. ¡Córrele allá! No, primero tienes que bailar. No, es que no puedo bailar. ¿Por qué? Mírala. Mírala. Vamos a bailar los dos con ella. Los dos. ¡Claro que sí! Vente, vámonos por acá y después nos vamos a las barras. Yo creo que cerramos este en vivo con una bebida. ¿Cómo ves? Pero tú no puedes tomar, entonces yo me la tomo. Que nos hagan un clamato. Un clamato. ¿Cómo están? Buenas noches. Ay, Dios santo. Acá de este lado. Estamos buscando a muchachas bonitas y te encontramos a ti. ¿Cómo te llamas? Vanessa. Vanessa, ¿de dónde eres? De Estados Unidos. Oh, my gosh. Oye, señas de que mucho paisano. Oye, a todos los que hemos entrevistado son del USA. ¿Puro? ¿Tú también? Sí. Alfredo. ¿Ya están casados? Sí. Ya se casó. Ya se. Oye, ¿en qué estado viven allá? En Colorado. En Rible. Oye, tenemos muchos radioescuchos en Rifle. Saludos para... ¿Cómo no? ¿Se acuerdan de Lowing que le llamó que nos íbamos a casar? Que el cuate se iba a casar, su primo. ¿Era a la radio? Sí. O sea, ¿quién pasa radio? Escuchen, no me acuerdo. En Lowing. Lo que pasa en la radio, se queda en la radio. No. Ah, entonces eran ustedes. Ah, entonces recién casados. Ah, vienen a disfrutar su luna de miel a México, a Calvillo. ¿Tienen 15 días de casados? ¿Cuánto? 15 días. ¡Ay, no! De acuerdo, 15 días. Oye, ¿por qué vinieron aquí, no a la playa? Está más a gusto aquí que la playa, sí. Ay, mira, qué bonito. Entonces, ¿usted fue a la bola allá o qué? ¿Ella es la mamá? No, es que yo conozco a la señora. A ver, vamos por acá. ¿Usted quién es? Yo soy su mamá del cuate. ¿El cuate? Sí. ¿Y dónde está el cuate? Allá se quedó él. ¡Ay, cuate! ¿Y el cuate ya se casó también? No, él está solteado todavía. Oiga, pero está bien chiquito, ¿no? ¿Cuánto día tiene? Va a cumplir 25 años. 25 años. ¡25! ¡Ay, no! ¡Qué barbaridad! ¿Y qué consejo les da en el matrimonio? ¿O ustedes de las que dicen no? Le echen ganas. ¿Oye, no lloró cuando se casó? ¡Ah! Sintió bien bonito, de seguro, bien padre. Es que yo los conozco. Ah, sí, ¿se casaron por todas las leyes? Sí. ¿Y cuál es la ley que les gusta más? Sí, o sea que tenía seis. ¡Ay, las tres, oye! No venía él. Y es su primera vez que viene. ¿Cuánto tenías que no venías? Seis años y medio. ¿Y es la primera vez que vienes? O sea, es la primera vez que regresas a Calvillo. Sí, después de ese tiempo. ¿Sí? Pues qué chido, bienvenido. Pásensela muy bien, cuídense mucho. Gracias. Muchas felicidades. Sí, muchas felicidades. ¡Arriba a los novios! ¡Respétense! Y tengan poquitos hijos. ¿Cómo cuántos? ¿Cuántos hijos? Sí, me sentí muchos hijos. Ya les dijo, oiga, ya les dijo cuántos hijos van a tener o es de las que le dicen, no se cuiden ahorita. No, ellos sabrán. Ellos sabrán. Sí. ¿Cómo cuántos nietos les gustaría de esta parejita? Ay, pues... Unos cinco, cinco. Los que ellos quieran. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Quieren diez? Unos ocho. ¡Ah! Y usted, y no, más bien, y no, es más, vamos a descartar a él, a ella, porque ella es la que los tiene. Yo unos cinco. Mija, no sabes lo que dices. No, es, es, es buen, es buen número, es buen número. Estamos bien embarazadas y no sabes lo que dices, deja que tengas el primero. Ella, tú, dile tú. Gracias, muchas felicidades. Gracias. Gracias, señora. Pásensela muy bien. Ay, no, pues, oye, nos hemos encontrado de Tocho Morocho, chaval, aquel recién casado, el que viene de los United States, y obviamente, pues, todo el pueblo disfrutando de esta fiesta. ¿Qué te parece si ya nos vamos a la barra, porque la neta ya nos está dando a ser? Vámonos, pues, vámonos. Me gusta la barra del rorro. El rorro, ah, caray. El rorro, ¿y por qué el rorro? A ver, vamos. Pues, véngase, mi gente. A ver. A mí, la verdad. Todas tenemos tiempo, sí, todas tenemos tiempo, ¿verdad? Ok. Todo bien. Oye, gorda, bien. Yo la verdad es que tengo ganas de bailar, no sé. Nunca pensé que quieren que bailar. Por acá, los casados, los casados, ¿les dio permiso a la mujer? Sí. Saludos a la mujer. Claro. Que esté bien. Un brindis. ¿Para quién? Para mí, para mí. Sí. Salud, se antoja, oiga. Se antoja, la verdad es que hay un clima bien a gusto, se está haciendo calorcito. Se antoja que viene sin permiso y tú la viendas a la cámara así y boom. No manches, oye, neta que sí lo descubrí. Ay, no, puede ser posible. Vamos con las chavas de ahí. Esta noche. ¿A qué le mandan saludos las chavas de ahí? Esta noche no cena Pancho. Ay, no, no, ni modo. Ah, estamos en la... ¿Y esta noche viene sin permiso? ¿Dónde? Ven de este lado para que la vean a la charla. Estamos en la sección... No, ya las estamos grabando. Estamos en la sección de las chiviadas. Y efectivamente estamos en la mesa de ellas. ¿Por qué no quieres...? Amiga. Amiga, ¿a quién le quieres mandar saludos? Ah, a mi novio, hola. ¿Dónde está tu novio? Allá en el norte. ¿Qué? ¿También el tuyo? No, yo no tengo. ¿No tienes? Mejor, ¿verdad? Para hacer lo que quieran. ¿Quién tiene novio y que se vino sin permiso? ¿Quién sí tiene novio y no pidió permiso? La única. Oye. ¿Están todos solteras y ella con novio? Sí. Solteras y sin compromiso. Ah, y luego dice ella, llame ya. ¡Ah! A ver, diles cómo se llaman para que las conozca la gente. A ver, preséntense. Sí, sí. Porque ya las están bien con miles de personas. Bueno, digan su nombre de cuando no quieren saber cómo se llaman. Bueno, Ariana. ¿Sabes? Paloma. Victoria. María. Jennifer. Lorena. ¿Y todas son gringazos o son de aquí de Malpaso? Nada más ella es gringa. ¡Oh! ¡Qué la canción! O sea que son de Malpaso pero radican en Estados Unidos. Oye, ¿y dónde vive tu novio? Allá en Kansas. ¿Cansas? ¿Cuánto tienen? Ah, diez meses. ¿Le quieres decir algo bonito a tu novio que te está viendo? ¿Mande? ¿Te quieres decir algo bonito a tu novio que te está viendo? No, porque no. No dice que no porque no tiene Facebook. No lo deja tener Facebook. No sabe español. No, apasiona en inglés. También hablamos inglés aquí en esta red social. ¿Cómo se habla inglés? Sí, oye. Estoy bien, estoy bien. Aquí lo puedo llamar si quiere. Ah, ok. Oye, a ver, vamos a platicar con ella ¿Cómo se prepara una paisana para venir a México? Vas y te compras ropa, escoges lo mejor de tu clóset ¿Cómo es que te organizas para venir a visitar? Porque no manches, ahora que ya está viniendo mucha paisana aquí a Calvillo Si sales al mercado a las 8 de la mañana Tienes que andar súper guapísima Porque se vienen bien arregladas ¿Tú cómo te organizas? Ah, pues tienes que tener botas No deben de faltar tus botas ¿Pero aquí te las compras y ya te las traes de ella? Aquí Aquí te las compras ¿Y obviamente escoges tu mejor guardarropa? Ah, sí ¿Siempre andas guapa? Ay, no ¡Ah, sí! ¡Claro que sí! ¡Ay! ¡Siempre! La sencillita, ¿verdad? ¡Ah, ok! Gracias, chicas, disfruten la fiesta Bueno, pues ahora sí Ahora sí, el rorro ¡El rorro! ¡Oh, my gosh! ¿Dónde está el rorro? Pásate para allá, Gordo Para que hables con la chida en la película de hacha ¡Híjole, Dios santo! Ahí te va, ahí te va, ahí te va, Andrea Oye, se antoja pero meterse a este refrigerador Que está lleno de clamatito, de hielito ¿Cómo estás, mi querida, Andrea? Muy bien, muy bien, gracias Ah, tú traes tu micrófono ¿De dónde eres, Andrea? De aquí, de Marparo ¿Tú eres la que prepara las bebidas? Sí, pues todos ¿Quién te enseñó? ¿Te organizaste? ¿Cómo checan una bebida que sea así perfecta? Sabemos la medida Con disgustando a nosotros, probando una cosa Sin cantidad de goce O sea, el puro, el a ojo de buen cubero Dicen por ahí A ojo de buen cubero ¿Qué se vende más aquí en la feria? Los cantaritos Los cantaritos Los cantaritos se venden más ¿Quieres preparar uno sin tequila? Sí, en vez de tequila ¿Sí? Como si tuviera Ok, vamos a preparar un cantarito Para que se vea acá en cámara Mi queridísima Andrea Es la de la mano sabrosa Ella, Andrea, es la que lo va a preparar A ver, deja la cámara que se vea Pero sin, pero sin, sin alcohol Sí, sin alcohol Porque no tomamos alcohol Ve, se antoja Se antoja chupar ese cantarito Claro que se antoja Híjole, es que ¿saben qué? Sí me tengo que pasar la saliva, chaval Porque amo lo enchilosito en estos momentos No, y es que ya te los carchearon Te los carchearon de una manera espectacular Ve nada más Para que se vengan aquí a la barra El rorro Aquí en Malpaso Naranja, ¿verdad? ¿Jugo de naranja? Su salecita ¡Ay, qué rico! Ahí está, miren Agua mineral ¿A partir de qué hora la barra está abierta? ¿A todo el día ahorita en tiempos de feria? Sí, en tiempos de feria a las seis A partir de las seis De las seis de la tarde hasta la una de la mañana Usted sí amaneció crudo Ya espera que sean las seis de la tarde Pues véngase a disfrutar De la barra el rorro ¿Y por qué el rorro? El rorro porque vienen todos nuestros amigos que son rorros Ah, o sea, ¿qué es un rorro? ¿Alguien como chiqueado? No, un rorro es alguien que es muy ojo alegre Ojo alegre Ah, ok Eres bien rorro ¿Ya está listo? Ya está listo ¿Le damos el visto bueno? ¿Sí? ¿Tengo popotes o...? No, vamos a quitar ese chilito, mi Andrea Un, 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 este... Me imagino que te debes de saber, este... Un brindis Un brindis... A ver, no... ¿Para todo mal? Un mezcalo, ¿cómo dicen por ahí, no? Chava, ¿no te sabes un brindis? ¿Eh? ¿No te sabes un brindis? Un brindis, sí A ver... Ahí ya se lo sabe Arriba, abajo, haciendo y para adentro ¿Para todo mal? Agua Para todo mal, tequila Y para todo bien, también Ándele Agua de las... Agua de las verdes matas Tú me tumbas, tú me matas Y me haces andar a gatas ¡Ay! Cristo reventor Tú tómale, tú tómale Chúpale, pichón Y que esto que el otro ¡Salud! Ay, no, ahí les va Le recordamos que esta bebida no conmina alcohol ¿Qué tal, gorda? Súper delicioso Ay, no, qué rico Qué sabroso Oye, está bien rico Para que vean que también a las que no tomamos nos pueden preparar un cantarito Échenme a mí un tequilita o algo Yo me tomo el que no le echaste a ese Pero nomás a la mitad, acuérdate que la mitad Oye, yo ya he probado los cantaritos con tequila y están riquísimos, ¿eh? ¿Se puede hacer el servicio? ¿Nunca has probado los cantaritos? Es una rusa, ¿no? O es un cantarito regular Es un cantarito regular Es un cantarito regular pero sin alcohol ¿Sin alcohol? Nomás a la mitad, ¿eh? Porque nos queda todavía la mitad de la grabación De trabajo Ya, ya, ya Y lo van a decir Que Chava andaba bien borracho No, es que yo me voy a tomar Es que yo me voy a tomar lo que te tocaba a ti, gorda Ok, ah, bueno Pero salud Para que no se desperdice Hay que hacer un brindis Gracias, Andrea, por acompañarnos Solo porque ella no toma ahorita, Andrea He jurado como por ocho años ¿Cuánto, cuánto? Seis meses, seis meses ¿Seis meses? ¡Ay, qué bonita! Que se desintoxique el cuerpo Ok Dos meses apenas ¿Qué tal? Pero cuando sube Se siente bonito Lo bueno es que traemos choferes el día de hoy ¿No te sabes una canción acá para tequila? Este, la de... Tragos, tía marco, licor ¿No? ¿No cantan? Ay, muchachos Qué aburridos De veras Hay que traernos el mariachi para acá Hay que traernos el mariachi aquí a la barra De veras Qué rico está esto Para este calorcito Oye, se me antoja para tomarme una diaria, eh Aparte de que ¿Por acá por los días? Se pueden sacar la foto Todos los días Todos los días aquí la esperamos Hay un meme ahorita que dice que Este de que ¿Cómo vas a saber qué andas en México? ¿No? Ay, no No me van a entender Ahí les va Tomándose una foto De la fiesta de Malpaso Mire Ahí les va Tú habla, chava Porque está riquísimo A ver Vamos a ver cómo degusta La gorda aquí Su exquisito canterito sin alcohol Con respectivo ¿Cómo me gusta? Pues Bien fresco Ah, hoy Ella hace los este ¿El logotipo? El logotipo a mano, eh Oye, creo que es un buen Es algo bonito, ¿no? Ese no le tocó Oye, yo me acuerdo Sí Yo me acuerdo que cuando era chiquita Los recogía para hacer piñatitas ¿Tú no, Andrea? No, vamos a quitar Al menos una guasa Te las quieres llevar La verdad sí me gustaría Llevarme todos los cántaros Pues muchas gracias Mi Andrea Saludos para quién? Para todo que olvido Que se venga de aquí Los esperamos en la barra El Rorro El Rorro Oye, ¿por qué el Rorro? Porque En honor a los amigos A nuestros amigos ojo alegres Aquí los esperamos A todos los Rorros ¿Te consideras un Rorro? Yo soy un Rorro A todos los Rorros Aquí los esperamos Vente, vamos con el Ricardo Que quiere mandar saludos Gracias Andrea Está muy rico Aquí déjalo ir a gorda Aquí te lo cuidamos Vámonos con el Ricardo Que quiere mandar saludos Ese es el del Calvin's Burger A mí se me hace que traigo chile en los dientes ¿Quién? Él es de Calvin's Burger De Calvin's Burger Las hamburguesas Las hamburguesas bien perras Calvin's Burger Son los que son nuestros patrocinadores ¿No? De la radio ¿Están aún no en la presencia? No los estoy confundiendo, ¿verdad? No, no Ahí estamos A la orden Mira a toda la gente Mira, nomás para cuando gusten Vayan y se echen unas bien perronas ¿Cuántas vamos a regalar en este en vivo? ¡Ah! A todos los que nos faltan Oye, saludos para aquí Saludos para mi mamá Que no me dejó venir ¡Ay, no! De veras, Chihuahua Saludos, señora No pasa nada La vida es un riesgo Ricardo Cálmate, por favor ¿Qué te vas a tomar? Mi cheladre Se ve bien rica Algo bien A ver, Chihuahua ¿Por quién quieres brindar? Aquí por todos los presentes ¿Eres soltero o casado? Oh, aquí La patrona Ni soltero ni casado Pero con novia ¡Ay, de veras! Mayra Mayra, la amas Sí A ver, dile algo bonito a Mayra Que te está viendo Y que te va a ver también En las redes sociales Algo así que te salga del Cora Del Cora Ya valió, madre Ya Ya valió, madre Ya no son románticos ¿Así es de frío? ¿Así es de frío? Somos fríos Así como la michelada Eh, haz de cuenta Los hombres ya no son románticos En estos tiempos Deben de aprender un poquito Gracias Gorda, pues Ya nos vamos Acabó lo que se vendía Acá está la pandilla Telmex ¿Cómo están, niños? Son la pandilla de los belicones No nos oyen Hablan lenguaje a señas Tampoco ¿Lenguaje a señas? No, hablamos bien Ah, yo pensé que Es que no, es que no Es que me decía que Y yo dije, hola ¿Cómo estás? No, menos ¿Cómo te llamas? Rafael Bartolo Olvera Velasco Ah, caray, ¿qué dijo? ¿Cómo otra vez? Rafael Bartolo Olvera Velasco Rafael Bartolo Velasco Oye, Rafael Fíjate nada más Rafael Bartolo ¿No batallaste en la primaria Para escribir todo eso? Sí, batallaba ¿Y qué le dices a tu mamá? ¿A mamá, para qué me ponías ese nombre? Pues mis, ¿cómo se dice? Pues descendencia Así que me pusieron por mis abuelos ¿De Bartolo y...? Rafael Por mi papá y Bartolo Por mi bisabuelo Ay, no, oiga Nomás se sufría las bendiciones ¿Y de dónde eres? De la panadera Un saludo para la pan Y para mis compas ¿Y cómo te dicen? ¿Bartolo o Rafael? Rafael O Rafa Para los amigos Sí conocido con el Rafa Ay, ¿ese Rafa Era chihuahua De la panadera? Ajá ¿Y tienes novia? No, soltero oficial Soltero oficial Ay, chihuahua ¿Estás buscando una novia? Sí, en eso andamos ¿Sí? Y pues ahí Declárate en la cámara A lo mejor alguien Te está viendo Y le gustaste No, quién sabe Estoy bien feo ¿Por qué? No, no te creas ¿Te consideras feo? No, me considero guapo ¿Te consideras guapo? Sí ¿Qué tienes para ofrecerle a una mujer? No, pues tengo papel Es lo que ella pita Ay, chihuahua Muchachas Tiene papeles ¿Qué más quieren, verdad? ¿Tú crees que las mujeres Son interesadas en estos tiempos? Hoy en día ¿Quién sabe? O sea, si hay alguien Que te dice Nomás me gustas por los papeles Algunas veces me han dicho Por lo mismo O sea, papeles americanos Sí, no del baño ¿Y estás dispuesto A arreglarle papeles A una muchichona? Realmente sí Si me doy Si la encuentro disponible, sí ¿Y no has visto Una mexicana que te guste? No No Mira tanta muchacha Que hay aquí Sí, pero pues ahorita no ¿No? ¿Ahorita quieres disfrutar la vida? Ahorita estoy joven Que sí Tengo Tengo pocos años ¿Cuántos? ¿Cómo cuántos? Voy a cumplir 23 Para diciembre 23, joven, guapo Y con papeles ¿Qué más quieres, mija? Ok, mi Rafita Mi Bartolo A ver, mándanos saludos Para alguien No, pues un saludo Para mi copa Alejandro ¿Cantas? No Ok, ¿para quién más? Para mi copa Cheque Nomás ¿Y no vives en Estados Unidos? No, vivo aquí O sea, nunca has ido No, soy nacido allá Pero he criado aquí ¿Y luego cuándo piensas Ir a aprender English, speak English? No, quiero La verdad Me interesa Aquí estoy ¿Y de qué te mantienes Aquí? Pues trabajando En las rayabas Fíjate Hay tantos Pero hay tantos chicos Que quieren tener papeles Para irse Y tú los tienes Y no me interesa Viajar No, es que Yo nací allá Pero mi sangre Es de aquí 100% mexicana Ok, mi Bartolo Muchas gracias Muchas gracias Muchos thank you Un placer Ahí está Chicas Pues está en busca De una novia Ay La gente La gente muy emocionada Gorda Gorda Pues terminamos la transmisión El día de hoy Muchísimas gracias A toda la gente Que nos está viendo A través de las redes sociales De la Gorda Radio Y por supuesto Lo vamos a compartir En la fiesta Calvillo Yo soy Chava Flores Con mi buena amiga Elizabeth Escobar Muchísimas gracias Gracias mi Chava Yo creo que nos vamos a venir Todos los días A grabar a la feria Tenemos que sí Ay, la verdad Es de que nos encanta Muchas gracias Gracias por compartir